y vamos a la zona más temida por muchos el reptiliario donde hay un mogollón de serpientes y vamos para allá estamos dentro del reptiliario y estos reptiles no ponen nombres no sé qué reptiles son estos a no si lo pone aquí el gerosaurio este animal chico está bien no puede salir este animal cuál es creo que un dragón de comodos no sé dónde lo pones 10 aquí el varano de cabeza amarilla es el varano de cabeza amarilla es el varano africano de cola espinosa ahí lo tenemos ahí arriba de la ropa creo que esta es la iguana de cola espinosa esta es esa aquí no puedo encontrar al hidrosaurio un crestado filipino es esto no esto no qué tal bro cómo es eso no sé qué es el hidrosaurio el hidrosaurio qué es eso o eso tengo dudas se supone que aquí también hay una tortuga de caja común pero no está con la boca abierta esto no es solo de juguetes esto es una buena foto no me lo creo es la chacajuala ¿cómo se llama? chacajuala ahí está y este es otro varano pero este es el varano del Nilo no sé si se ve sí se ve está ahí tumbado y una cucaracha ahí también esto es guapo mira chavales ahí está la anaconda vale pero si miramos para acá es que ahí hay una bestia si si es una serpiente esto es blanco es una serpiente es enorme imagínate que te pilla ahí tú y te estrangula y te mueres madre mía vasiliscus de doble cresta creo que es eso aunque no estoy muy seguro eso de ahí porque aquí pone dragón de aguachino ah no si mira no mira no está ahí está atrás no se ve tío sí el de atrás el que tira doble cresta qué guapo varano de garganta blanca está ahí se está moviendo yo que espectacular eh sé que hay bananos más grandes que esto eh lo he visto más grande ahí está sí la bua con sito chicos lo tenemos súper cerca la bua súper larga súper larga pero por qué tiene esa cara por qué es tan fía pero sumergete que no se te veía ahí está ahí la cara qué cuello chaval ahí está ahí está ahí está piernas aquí está el Othiosaurus que os voy a decir esto aunque no lo creáis es un reptil no es una serpiente es el único reptil sin piezas sin piernas vale ¿cuántos dragones barbudos veis aquí? os dejo un tiempo eh para que lo digáis hay cinco buscarlos veis hay demasiados reptiles y hay que grabarlos todos es imposible es imposible o sea hay una vitrina una iglesia de vitrina que es lo que está grabando el rato y hay un montonazo o sea y algunos están escondidos es un poco difícil de grabar ¿sabes? bueno pues vamos a parar a comer y nos hemos parado justo donde hay un sitio donde hay aves tenemos esta por aquí por allí hay casuario era ese de la no era una grulla de cresta ¿no? algo así y Mario bueno y marillos más por aquí por aquí están hay el ibis sagrado la espátula africana pues aquí está hemos terminado de comer y esta pues no está no sé qué le pasa nos está mirando y yo nunca he visto una de tan cerca está otro rato con la boca abierta eh pero uy niño ey ¿qué tal bro? está así está así todo el rato está mirando mi cámara tío da miedo bueno ahora hay que estar un poco callados porque vamos a entrar a la cueva de los murciélagos aquí donde habita Batman y Gatubela vamos y por aquí por aquí con tres de la boca por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí si se lo está comiendo es verdad esto tendré que poner un filtro o algo tío porque no se ve nada se está comiendo una ventaja y hay gente volando por ahí espero que se vea bien ahora si no le pondré un filtro para que se vea que bello uy dios mio mira este que bonito mira este que chulo mira este que chulo mira este que chulo dios como suena a ti guapa guapa es que esto nunca han visto una cámara es que esto nunca han visto una cámara esta es la de la cresta esta es la cacatúa esta es la cacatúa hola hola y hay otro más pequeñito ahí ahí tenemos un sudicato ahí mirando el resto de la manada sabe chilísimo ay 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 hay ahí está saliendo otro hola 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 está vigilando aquí hay otro climb mi mira cariño estoy súper chino mira que chiquita miro todos los estamos me llamo una batasadora Esto lo que pasa es que se ve un montón, se ve la sombra tío, no se como hacer para... Mira a este que sale en el video se le mueven los ojos por ejemplo Bueno por eso son los poképines, no se ven mucho, ah mira eso se ve la cara un poco Bueno ¡Oh dios mio! Se baja para aquí ¿Cómo me bañaba yo ahí chaval? Yo me metía, a ver es que no se ve bien Y ahí está el pájaro y se ven a bañar aquí, como mola No se puede bajar más pero allí hay un camello y ahí hay otros dos que se pueden ver mejor Los de allá abajo Ya, 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 ya Los camellos no nos podemos sacar más, una pena tío, los camellos de cerca son la opción Y aquí hay flamencos enanos Flamencos, aquí están Y la otra especie de ahí que son unos patos, son patos, ah no, son silbón de cara blanca Y esos son los flamencos Están ahí Los flamencos mira que podían echar a volar, eh, ahora Pero no, están ahí quietos Aquí tenemos una gran manada de ibis, que se llaman ibis de no sé qué Hay uno por ahí, por aquí está estramos más cerca Qué chulo, qué chulo Hay mucha variedad de animales, eh, está muy chulo Aquí tenemos otra tomba del camello, más de cerca Está ahí a la sombra tumbado El cocodrilo del Nilo Está viendo la boca Está viendo la boca Mira mi lengua papi Dice que es el camibolo Pero es que lo más chulo, si yo me sumo por aquí Atentos Hay un montón más Creo que se ve Ahí Hay un montón más Ok, no sé si se verá Tendremos otra especie de pájaros, se llaman los turacos Tienen ahí una cresta verde Es que se ve, no se ve tío Maverita, rejillas tío Ay Ahí hay un oso pardo, que se está bañando Ojalá estar con él Pero ahí viene el tren El tren, el tren Hay una jaula rara Hay una jaula rara A ver si te grabo, lo siento Ojalá me echa un poquillo de desfilón Vale Por allí Estos son los... Mira lo pone ahí Estos son Incala Aquí son Incala Como si me caiga la cámara Pues la verdad ya está Sería... El Ñubo azul Hay Ñubo azul El Ñubo azul El Ñubo lichy Están ahí al fondo Tranquilo que no se te ve, Javi Ya tranquilo, tranquilo Este día... La bruja coronada Mira, ahí hay unos cartas que te ponen Relacionantes blancos Chiringuito África No son cabras, son antílopes De hecho lo ponen ahí Por aquí Hay un león aquí A la izquierda hay un león No está Estará durmiendo Subimos, subimos Callete Hay un montonazo de antílopes Dile algo a visto Dile algo a visto La gacela Bueno, hay un montonazo Mirador de leones pone por ahí Mirador de leones Hay cebra Bueno, esto como está en movimiento no se puede ver bien Ahí hay un rinoceronte Creo que se ve bien Creo que se ve bien Dile aceronte blanco Creo que es, ¿no? Sí, mirador Dile aceronte blanco, ¿ves? Creo que soy un pro aquí Ahí hay más animales No sé Oh, qué chulo No sé qué es eso Aventura de cuello rojo Bueno, pero este no sé qué hay Mira, eso no se mueve ¿Qué es eso? Estamos atacándole, ¿eh? Estos no son avestruces Son los emus Son parientes de las avestruces Y ahí están los antílopes De... no me acuerdo No es una cabra Ya, pero ¿cuánto? ¿Y la madre que mata? ¿Cómo que está? Estos son... No son ciervos No son ciervos Son los... Los nialas Son los antílopes nialas Antílopes nialas Ahí está Oris del Cabo Grande Creo que era bueno Es el que hemos visto antes Vamos a mirar el restaurante Mira, ¿cómo te has visto? Ahí está el restaurante Donde nos hemos venido ¿Cómo? Yo decía que había uno Yo quería que había tenido aquí, la verdad Aquí está la cafetería Ahí al fondo Nos podemos encontrar A los lemures de cola anillada Muy típicos Pero... Claro, hace tanta calor Que se tienen que quedar en la sombra Bueno, ahí al fondo Hay un estanque Y se puede ver algo sobresaliendo Es el hipopótamo común Pero claro Ya sabemos que todos Todos los hipopótamos Se encuentran bajo agua Casi siempre Y... No hay más En todo el terrario Estamos volviendo Por donde hemos venido Básicamente Bueno, aquí están los antílopes Estos de... No me acuerdo ¿Qué se llama? Por aquí Y por ahí Estaban los púfalos Estamos aquí sentados Tranquilitos Todos fresquitos Porque ahora va a haber un show De Cowboys Y lo voy a grabar Lo más que pueda, claro Porque todo no lo voy a grabar Además estamos en un sitio Que tampoco se ve mucho Se verá bastante Pero todo no Bueno Ahora nos vemos en la grabación Y hace así La trae a la cárcel del pueblo Y así La trae a la cárcel del pueblo van a entrar a la obediencia 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 a la увидio a la común a la obediencia a la obediencia ¡No! ¡No! Bueno, yo creo que hay un efecto de la vista que se ha ido. ¿Qué haces? ¿Se puede hacer un efecto que se ha ido de la ventana? Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si no la tenéis activada y nos vemos en el próximo video Adiós